En el caso Sicovici existen una multiplicidad de denuncias, de hechos similares producidos o denunciados contra funcionarios policiales que han dado lugar precisamente a esta actuación y a todas estas detenciones que ustedes están registrando en el día de la fecha. Digamos, los que van a quedar detenidos son, entre otros deditos, robo calificado. Uno de los, pues hay falsedad material, adulteración de documentos, incumplimiento del funcionario público. Pero todo el sacamento de pila es el que está aquí. Es casi todo. ¿Declararon, doctor? Están en eso. Algunos han declarado y han sido escarcelados. La causa es por los delitos que les mencioné. Es decir, hay una conexión y se ha formado a partir de la otra causa, pero es nada más que una conexión. Gracias.